Música Música Bueno, voy arriba todo. Venga tira Música 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 Ah, llama al perro, llama al perro Llámale Parece que estamos en racha Pachín acaba de abatir otra pieza en lo alto de la ladera Música 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 No avisan antes de pasar y cualquier despiste puede hacernos fallar la pieza. En esta ocasión ha habido suerte. Chema ha conseguido abatir la pieza de un solo disparo, pero sin la ayuda de un perro será el mismo el que tenga que cobrarla. Se me murió la perra y ahora me toca hacer de perro a mí hasta que el pequeñaco crezca un poco y podamos amaestrarlo. Porque con pocos meses se nos puede perder por el carro, a pesar de que hoy estaba el día fresco y se le podía haber traído. Hoy es casi esa estrella contra ti. José Manuel, José Manuel, José Manuel. Como hemos podido observar, en este coto la caza nos puede sorprender en cualquier esquina. Por lo que tenemos que avanzar sin bajar la guardia. Además, estas madrigueras de conejo nos advierten de que la perdiz no es la única especie que habita en la zona. Subimos a lo más alto de la ladera para acompañar a Fernando, a quien tampoco se le está dando mal la mañana. Este tiene ya espolones. Este tiene espolones. Este tiene espolones. Este tiene un año. Este es más joven. Este es más jovencita. Lo has matado ahora. Esa en el final. Como el bordandante me ha salido de la puneta. Esta pequeñita. Esta es de las primeras que se han... Te vas tú por aquí por la cuerda y le dices a tu padre que vaya al final a los pinos porque a lo mejor ahí se asoma y tiramos. Tú y yo con Chema a media hora de ver a ver si tiramos. ¿O qué? A la vuelta están todas las perdizas. Ya, pero yo quiero que se asome antes tu padre. Claro. Para que podamos tirar y tú, a ver si el mío se da la vuelta y tiramos. Otra perdiz fallada. La rapidez con la que salen estas hace que si caminamos por el campo con la escopeta en una sola mano para cuando nos hayamos encarado la perdiz esté ya a tres tiros. Por lo que será imposible abatirla. Seguro que a partir de ahora, Fernando va más atento. Venga que está muerta. Vete para allá. Sigue. Sigue, sigue. Pero mucho. Sí. A buscar a la izquierda. A la de la piedra, por ahí. La he tirado y la estaba viendo aquí, ¿eh? Porque he tirado con los ojos abiertos y la estaba viendo aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos, que va a salir otra, ¿eh? Estos son los que han cerrado. Vienen de arriba porque los han subido al que va abajo. Y al ver al de arriba, por eso se salen a la vuelta. Con esta densidad de perdiz salvaje da gusto salir al campo, aunque éstas sean dificilísimas de abatir. Esto sumado a el cuidado de los cazadores sobre el coto, hace que podamos realizar bonitos lances a la vez que disfrutamos de la naturaleza. Matar tres ya es mucho, ¿sabes? Y punto. Por eso, por eso tiene buena densidad, lo cuidamos. A lo mejor Chema no sea las que ha matado, pero ahora ha matado una de más, precisamente porque... Pero tres es el tope que matamos. Tras la mañana de caza, solo queda hacer el reparto de piezas entre todos los compañeros. Reparto en el que habrá igualdad para todos los cazadores. Ahora vas a ver el rito del parto que se hace tradicionalmente en la Fuente de la Trillona, en la velaje de la Paz. No, 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 no. No me pone la vieja. Bueno, ahora las ponemos y colocamos. Ahora las colocamos, ahora las colocamos. ¿Cuántos son los que? Ahora, Pedro, ahora los que ya... Ya están todas aquí. Un, dos, tres, cuatro, siete, siete, nueve, siete, nueve, siete, nueve, nueve... ¿Cuántos sois? 7, 8, 9, 10, 11 y 12. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina